qué tal amigos de youtube les habla alexander gómez y como lo dice el título del vídeo les voy a enseñar a instalar este programa que se llama bluestacks correctamente que es bluestacks es un emulador de android o sea que lo que vamos a poder tener es todos los juegos disponibles para android en nuestro computador por ejemplo el clash of clans también podemos instalar whatsapp y bueno todo como en un celular si ustedes se dan cuenta funciona como un celular aquí puedo bajar para ver lo que estoy haciendo aquí están las actualizaciones por ejemplo aquí veo que estoy descargando el juego plantas versus zombies de la play store como lo ven aquí está la play store podemos jugar todo totalmente como si tuviéramos un android en nuestro computador obviamente se puede maximizar para verlo en toda la pantalla voy a minimizar acá y pues voy a tratar de explicarles varias cosas con las que tenemos que tener cuidado antes de instalar este programa para no tener problemas y para poderlo instalar correctamente como lo dice el título además pues espero poder grabar un vídeo en el que les explico cómo utilizar correctamente el programa y pues no siendo más vamos manos a la obra entonces vamos con la instalación del bluestacks para eso pues abrimos aquí internet pero primero pues vamos a ver los requisitos para la instalación del bluestacks que pues obviamente esto lo tenemos que tener bien claro porque si no cumple nuestro computador los requisitos pues no lo vamos a poder instalar los requisitos son los siguientes primero debemos estar en la cuenta de administrador del computador segundo el computador tiene que tener 2 gigas de ram como dice aquí no nos confundamos con el disco duro el disco duro pues nosotros cuando abrimos mi pc nos sale aquí cuánto disco duro tenemos disponible en este caso tengo 627 gigas de disco duro pero lo que habla aquí es de la ram entonces para mirar la ram por ejemplo estoy aquí en esta ventana le damos clic derecho aquí en el equipo y le damos clic en propiedades y se nos abre la información básica del computador en este caso aquí dice memoria ram instalada 4 gigabytes entonces mi computador cumple con este requisito si ustedes no cumplen con ese requisito de tener los 2 gigabytes mínimos les tengo otra opción que le ha servido a muchos de mis suscriptores y la solución la tengo en mi blog el link está en la descripción del vídeo aquí vamos a la parte de android aplicaciones y aquí está el blue stacks y esta es la opción que les puede servir si tienen por lo menos una giga de ram bueno seguimos con lo anterior entonces tenemos que tener 2 gigas tenemos que tener 4 gigas de disco duro por lo menos disponibles que los controladores sean compatibles con el blue stacks primero que todo pues estos son los requisitos tenemos obviamente que cumplirlos además yo ya llevo utilizando el blue stacks más o menos unos tres años y he aprendido varias cositas que que pues les voy ir diciendo a medida que va pasando el vídeo una de las recomendaciones también es que para instalar el blue stacks si lo vamos a instalar en un computador portátil tengamos el computador conectado al toma de energía que quiere decir que no lo tengamos solamente con la batería sino que lo conectemos por el cable a la energía la verdad no me acuerdo por qué era esto pero es una de las recomendaciones que da el mismo fabricante de blue stacks bueno una vez sepamos que cumplimos con los requisitos vamos pues a la página de blue stacks entonces vamos en google y escribimos blue stacks aquí aparece dice blue stacks 2 le damos clic ahí aquí dice descargar blue stacks 2 le damos clic ahí a veces les dice que se inscriban no hay necesidad de inscribirse ustedes pueden cerrar esa opción de inscribirse y aquí empieza la descarga del blue stacks vamos a la carpeta donde lo descargamos que en este caso lo tengo acá este es el instalador le damos clic derecho ejecutar como administrador esta parte supongo que no se ve en el vídeo pero dice que si deseo permitir que el programa realice cambios en el equipo le voy a dar clic que sí ya se nos abre la ventana de instalación le damos aquí en siguiente yo generalmente lo dejo así le damos siguiente yo lo voy a dejar así le doy siguiente y aquí dice que se inició la instalación yo pues acelera un poco el vídeo listo ya terminó la instalación dejo aquí marcado que inicie blue stacks y le damos en finalizar voy a minimizar esto aquí me da la bienvenida lo bien entendido voy aquí a android y se está iniciando mi android en el computador generalmente esta parte tarda un poco esto no es problema esto de que cargue los canales no hay problema aquí en buscar podemos buscar las aplicaciones que queremos instalar por ejemplo por ejemplo plantas versus zombies le doy aquí buscar en la play store para eso pues tenemos que configurar la play store obviamente tenemos que colocar nuestra cuenta le doy clic aquí en continuar voy a colocar una cuenta existente voy a maximizar aquí esto aquí el correo pues escribimos nuestro correo para escribir el signo arroba podemos hacerlo ya sabemos con chip 2 o si no lo encuentran aquí está el teclado simplemente arrastramos hacia abajo ahí nos aparece el teclado lo seleccionamos en este caso está activado el teclado físico y lo desactivamos para que se me active el teclado de android seleccionamos arroba igual podemos seguir utilizando el teclado físico el teclado del computador seguimos escribiendo el correo voy a desactivar el teclado para seguir con el proceso y escribimos ahora la contraseña le damos siguiente le damos a aceptar listo dejamos esto así marcado le damos siguiente continuar elegimos nuestra cuenta y le damos a aceptar le damos continuar volvemos a colocar la contraseña le damos clic en acceder volvemos a colocar nuestra contraseña y le damos clic en vamos ahora sí podemos buscar el juego nuevamente enter y ya estamos en la play store aquí podemos instalar los juegos bueno y ya si ustedes quieren hago voy a hacer otro tutorial acerca de cómo usar el blue stacks de cómo usar todas las pestañas bueno absolutamente todo de cómo instalar desinstalar si quieren me lo pueden dejar en los comentarios las dudas que tengan espero que les haya gustado el vídeo si les gustó los invito a que le den like a que comenten a que compartan el vídeo a que lo pongan en favoritos y pues no siendo más bye bye